¿Dónde se cae el show? La Roca 91.7, Pedro Martínez, uno de los grandes pitchers de las grandes ligas en su historia. A mí particularmente nunca me gustó el espectáculo de Pedro, no entro en debate de qué tan grande fue, etc. En fin, porque yo disfrutaba a Greg Maddox y Tom Glavin, y bueno, de hecho hasta John Small, que eran, digamos, diferentes en su forma de lanzar en comparación a Pedro. Pero no entro en el debate porque sencillamente fueron los que disfruté. Ahora, Pedro Martínez hace un señalamiento inteligente en torno a las posibilidades que tienen Sammy Sosa y Alex Rodríguez entrar al Salón de la Fama, y es planteando un escenario en el cual de que todo depende de cómo le vaya a Barry Bones y a Ariel Clemens, que con toda seguridad tienen que entrar al Salón de la Fama. Bueno, sí, él fue, digamos que prudente, aunque creo que hay un gazapo de él, porque dijo, literalmente dijo lo siguiente, que en gran medida depende de cómo sean tratados los casos de Barry Bones y Ariel Clemens, pero dijo lo siguiente, creo que todo va a depender de cómo le vaya a Barry Bones, que para mí, que los enfrenté a los dos, fueron dos jugadores que ya tenían los números para el Salón de la Fama antes de incurrir en las cosas negativas que incurrieron. ¿Cuál es el gazapo? Cuando él dice eso en las cosas negativas en que incurrieron, pues inmediatamente está entrándole a sus compañeros y a sus compatriotas. Bueno, a sus compatriotas Sammy Sosa y al estadounidense de origen dominicano Alex Rodríguez. Porque si tú estás diciendo que ellos incurrieron en cosas negativas, pues ¿de qué se acusa Sammy Sosa y Alex Rodríguez también? ¿De haber consumido esteroides? Bueno, en el caso de Alex... En el caso de Alex fue... Él lo confesó, lo confesó. Claro. Pero en el caso de Sammy, hay que decir en su defensa que quedó la nebulosa, el manto de dudas. Sí, él nunca enfrentó eso, pero él nunca enfrentó eso, nunca habló de eso. Él lo evitaba. Él evitó eso, incluso se retiró de manera casi forzosa. Quizás esa misma manera de haberse retirado explica su mala relación con el equipo de Chicago Cubs, que quizás no lo vio bien, esa forma en que él se fue por la puerta de atrás del béisbol. Y eso ha afectado mucho la relación, a tal punto de que los Cubs han casi borrado de su historia a Sammy Sosa. No es ridículo. Bueno, sí, también, pero estoy tratando de buscar una razón. Pero creo que ahí, Pedro Martínez, cuando dice eso, pues está metiendo al medio a Sammy Sosa y al mismo Alex Rodríguez. Y de repente quizás uno piensa que ellos no... Quizás él tampoco está de acuerdo en que formen parte del Salón de la Fama. Yo especulando, yo hablando. No solamente Barry Bones, sino los cuatro. Ahora, el dato interesante que él da, y es una realidad, es que Clemens ya tenía números para el Salón de la Fama antes de lo que se presupone comenzó, que fue su etapa en los Blue Jays de Toronto. Y Barry Bones, ni se diga, Clemens, no recuerdo cómo se llamaba el gerente general de Boston, Dan Duquette, un asunto así, no me acuerdo cómo se llamaba. De Boston sí era Dan Duquette. Que fue el que luego se criticó, pero yo digo, no, esa crítica no tiene lugar, porque lo que hizo Clemens en Toronto nadie lo esperaba. A él se le dieron cuatro oportunidades. Bueno, su primer año fallido, se le dieron tres oportunidades y Clemens no levantó cabeza. En Toronto fue el que reapareció, pero no se le puede criticar a ese gerente general por no seguir dándole más oportunidades a Roger Clemens. Sí. Bueno, bueno, lo que quería decirte también es que el caso, porque hay una cosa, eh. Barry Bones, Roger Clemens y el mismo Sammy Sosa ya no tienen oportunidades en términos oficiales para entrar al Salón de la Fama porque ya no saldrían más en boletas. Pero esto podría pasar al Consejo de Veteranos de Cooperstown y ahí decidir el destino de estos tres jugadores. ¿Cuáles son esos tres? Roger Clemens, Barry Bones y Sammy Sosa. Ya las oportunidades de los tres, porque han tenido diez años consecutivos saliendo en las boletas y no son escogidos, ya se han agotado, digamos de manera oficial. Pero de manera oficiosa, no, porque pueden reunirse. O sea, hay una oportunidad de que se reúnan esto, el Consejo de Veteranos y decidan ese futuro al margen de esas votaciones y de las boletas y todo eso. Yo creo, honestamente, que los esteroides no batean, los esteroides no dan hits, los esteroides no lanzan. Yo creo que independientemente de ello, y esa época fue muy manejada por las autoridades y muchas veces haciéndose los locos. Todos sabían lo que ocurría en los lockers, en el interior, en el dugout de los estadios, de los equipos. Y el consumo de esteroides era algo, era una moneda corriente. Se hicieron los locos por muchos años para mantener el negocio. Incluso cuando cayó que Sammy Sosa y Mark McGuire, esto quizás es cliché, pero es verdad, hicieron resurgir el béisbol y le interés por muchas personas. Pero la hipocresía no solo es de las grandes ligas, la hipocresía es también del fanático que espera que sus jugadores preferidos rindan a niveles sobrehumanos con una dieta humana. Eso es imposible. O sea, al fanático, que se dejen de cosas, también le cae parte de esa cuava. ¡Gracias!